en este vídeo aprenderás dos pilares fundamentales como emprendedor 1 marcar tus objetivos y 2 organizar tu tiempo para poder cumplirlos de nada sirve tener objetivos si no nos vamos a cumplir por falta de tiempo y hay que ser realistas siempre pensamos que vamos a tener tiempo suficiente o que aquellas tareas que queremos hacer nos van a ocupar la mitad del tiempo de lo que realmente nos ocupan y al final no llegamos a ningún sitio los emprendedores somos gente muy optimista y pensamos que vamos a poder hacer toda nuestra lista de todo en ese día verdad empezamos en lunes tenemos una lista enorme de cosas y cuando termina el día apenas hemos hecho una o dos cosas un método muy utilizado es ver tu año a vista de pájaro cuál quieres que sea el protagonista de tu año que será lo más relevante para ti durante ese año ese es tu protagonista y es importante tener un protagonista a nivel personal y uno a nivel de negocio a nivel de negocio para ti tu protagonista de este año quizás sea sacar un nuevo servicio quizás sea optimizar toda una serie de servicios o procesos que tienes en tu negocio y que sabes que necesitas optimizar porque así vas a poder ganar más dinero vas a poder hacer las cosas mejor y es algo que te está frenando y a lo mejor es el protagonista de tu año a lo mejor para ti lo más importante será lanzar tu nueva web o bien lanzar una estrategia de marketing específica que querías lanzar hace tiempo y ahora están estructurando y todo eso te será tu gran protagonista podemos tener un protagonista principal y dos o tres que son más secundarios pero es importante identificarlo no todo va a ser lo más relevante en nuestro año no todos los proyectos y proyectos que quieras hacer son prioridad escoge cuál es tu prioridad una vez tenemos esa vista de pájaro y sabemos cuáles son nuestros proyectos estrella principales podemos empezar a romperlos en trimestres para luego poder despedazar lo mensualmente y semanalmente cuando hacemos esto debemos ser realistas con el tiempo y los recursos que tenemos por ejemplo a veces queremos lanzar nuestra web el mes que viene la semana que viene y no nos damos cuenta que para crear un proyecto de página web de principio a fin podemos tranquilamente necesitar tres o cuatro meses si no somos realistas no nos sirve de nada la planificación porque tampoco la vamos a cumplir todos los emprendedores tienen problemas gestionando su tiempo todo el mundo siente que no llega a nada que va con la lengua fuera que nos faltan horas y nos agobiamos y muy importante nos acabamos quemando pero todo esto tiene solución steve jobs dice algo muy importante y es que el estrés viene de no gestionar cosas que sí podemos gestionar y solucionar así que tomemos acción y para ello vamos a hacer un ejercicio que nos ayudará a pasar a la acción y a poner todo en orden para poder irnos a nuestra agenda y empezar a bloquear nuestro tiempo y empezar a ponerlo todo bien ordenado primero tenemos que poner un poco de orden en las tareas que nosotros como emprendedores en nuestro negocio tenemos que hacer y existen lo que se llaman las tareas recurrentes aquellas que tenemos que hacer constantemente ya sea semanalmente mensualmente diariamente para que la máquina funcione para que nuestro negocio funcione hay cinco tareas recurrentes que son las más importantes vamos a verlas 1 gestión y administración del negocio aquí entran todas estas tareas que son de gestión de crear las nóminas de mirar los bancos gestionar la facturación otras gestiones administrativas a lo mejor tú no gestionas nada todo esto tu negocio pero si eres un emprendedor un emprendedor con un negocio más pequeño seguro que tienes tareas semanales que son de este tipo de gestión lo interesante será poderlas agrupar todas en un momento determinado de la semana tarea recurrente 2 marketing y ventas aquí entran las tareas recurrentes que hacemos todas las semanas de forma recurrente para poder llegar a nuestros clientes y vender quizá crees contenido para redes sociales para que la gente te encuentre quizá hagas anuncios en google ads en facebook ads quizá tienes que hacer llamadas de venta para cerrar estas estas ventas que te llegan a través de los anuncios y tú haces la llamada y cierras o a lo mejor tú vendes organizando pues eventos semanales mensuales donde llevas a tus potenciales clientes organizas ese evento y finalmente cierras ventas hay muchas formas de vender depende de cuál sea la tuya qué tareas específicas tienes que hacer constantemente haz una lista de todas esas tareas que haces que creo contenidos tengo que hacer un vídeo para youtube tengo que hacer vídeos para instagram tengo que revisar mis anuncios tengo una newsletter o envío unos emails cada semana a mis potenciales clientes todo esto son tareas que tienen que estar en la agenda si las haces tú tarea recurrente número 3 es la ejecución estas son horas a ejecutar tus servicios si tienes un negocio de servicios se ve muy claramente por ejemplo si eres diseñador web bueno pues las horas que tú estás dedicando diseñando la web de tus clientes si eres consultor pues las horas que estás trabajando en las consultorías de tus clientes si tienes una tienda o un restaurante son las horas que tú estás abierto al público atendiendo a tus clientes tarea recurrente número 4 es la formación aquí serán las horas que tú recurrentemente ya sea semanal o mensualmente estés dedicando a formarte formarte es una parte indispensable de ser emprendedor tarea recurrente 5 todo lo que es creatividad y estrategia aquí son las horas que tú dedicas a planificar a pensar hacer estrategia en tu negocio si eres un pequeño empresario sé que las horas de ejecución ocupan muchísimo tiempo y las horas de marketing pero también tenemos que tener horas disponibles en nuestro calendario para poder pensar y la tarea recurrente última número 6 la voy a meter de bonus porque también es una tarea que bastante utilizamos son las reuniones si tú bloqueas semanalmente o mensualmente algunas horas de tu calendario para poder hacer reuniones con tus proveedores con tu equipo con potenciales colaboradores lo típico de voy a ir a hacer un café con tal persona hacer un poco de networking a ver si sale una oportunidad alguna cosa pero pues todo esto son horas dedicadas también a reuniones no incluimos las reuniones de ejecución con los clientes porque esto ya estaría en las tareas recurrentes de ejecución ni tampoco todas las reuniones que tienen que ver directamente con marketing y ventas que eso también estaría en esa categoría vamos a poner en práctica todo esto en la agenda vamos a verlo abrimos el calendario para empezar a poner nuestras tareas y organizar nuestra semana lo primero de todo es poblar el calendario con nuestros temas personales importantes por ejemplo fijaros aquí que hemos marcado cuando nos levantamos y hacemos nuestra rutina de mañana si tenemos hijos pues incluirá nuestra rutina de mañana levantar a los hijos arreglarlos y dejarlo todo listo para irnos si en vez de ocupar una hora sabes que te ocupa una hora y media entonces simplemente lo vamos a marcar para que nos ocupe una hora y media si en tu caso vas a buscar a tus hijos tres veces por semana a las cuatro de la tarde y luego te los llevas al parque hasta las cinco y pico y llegas a casa a las cinco y media pues lo marcamos y lo dejamos bloqueado si una vez por semana una vez al mes tienes una comida siempre con amigos pues lo marcamos también en la agenda al igual que otras actividades como gimnasio hobbies que tengamos etcétera porque es importante marcar lo personal primero lo personal que sea importante primero porque de esta forma tenemos ya un mapa visual de cuánto tiempo realmente tenemos al día para trabajar ahora es el momento de ir viendo todas las tareas recurrentes que hemos estado hablando en el vídeo de nuestro negocio por ejemplo todo lo que tiene que ver con la gestión y administración podemos englobarlo un día a la semana si tienes que revisar facturas mirar cuentas bancarias planificar temas de nóminas todo eso lo podemos planificar por ejemplo los viernes al mediodía por ejemplo os lo he puesto a las 12 de 12 a una y media dejamos facturación bancos y esto que implica que si me llega un correo con un tema de una factura simplemente puedo marcar este correo lo puedo poner una carpetita de facturación pero no voy a entrar en ello mirarlo ponerlo en el programa de facturación todo esto lo sé que tengo un momento en mi semana para poder englobarlo y trabajarlo trabajar por bloques temáticos nos ayuda mucho a estructurar nuestro tiempo uno de los consejos más importantes es nunca poner más de 45 horas de tareas recurrentes en un mismo día porque si no no es realista hacerlo continuemos con el ejercicio y ahora veamos las tareas recurrentes de marketing y ventas pongamos el caso de que trabajas con una agencia que te ayuda también y con el que también delegas un montón de trabajo que esto es algo muy importante también saber delegar pero que tú tienes que hacer algunas tareas como por ejemplo la grabación para unos vídeos de instagram para promocionar tu marca y que la gente te encuentre y cada semana tienes que grabar vídeos al igual que revisar anuncios que pongas en tu google ads en este ejemplo ponemos que los lunes por la mañana los dedicamos a nuestras tareas recurrentes de marketing y aquí a las nueve y media nos pondríamos a grabar los vídeos pondríamos a lo mejor crear los guiones grabarlo rápidamente verdad y con dos horas es suficiente y siempre dejamos un poquito de margen de maniobra para la siguiente tarea y la siguiente tarea sería revisión de los anuncios de google ads que a lo mejor que estás trabajando con tu agencia o si los haces tú directamente y te marcas una hora normalmente esta tarea la haces con menos de una hora a lo mejor con media hora ya la has hecho y por eso te estás dejando en la agenda una hora entera si no dejamos tiempo extra para hacer las tareas nunca será realista y no nos servirá de nada la siguiente tarea recurrente es la ejecución imaginamos para este ejemplo que eres un consultor y trabajas con tus clientes y vamos a dejar tres días en semana donde puedas tener una serie de horas para poder trabajar en las consultorías con tus clientes ya sea por ejemplo si eres terapeuta si eres mentor de empresas que tengas horas para trabajar directamente con los clientes y otras horas para tú estar haciendo pues las búsquedas de información los informes redactar aquella información útil para entregar a tus clientes en este caso hemos marcado los martes miércoles y jueves cuatro horas para poder tener reuniones con tus clientes tener tus consultorías poder trabajar en los proyectos en el caso de que tengas otros consultores que trabajan para ti ellos tendrán su propia agenda con sus horas marcadas para poder hacer reuniones para poder hacer sus consultorías y su trabajo algunos miembros de tu equipo a lo mejor están full time solamente haciendo ejecución y sólo tienen que hacer ejecución pero tú como emprendedor a lo mejor ya no haces ejecución o a lo mejor solamente puedes dedicar una serie de horas a la ejecución porque el resto va a estar dedicado a vender a gestionar el negocio etcétera otra tarea recurrente es la formación y pongamos que cada semana dedicas dos horas a hacer un curso en el que te estás formando en estos momentos aquí por ejemplo el viernes que es un día que es más light donde tienes menos cosas después de hacer la facturación puedes dedicarte a este curso que estás haciendo en estos momentos y después ya tienes un poco de margen de tiempo para prepararte ir a buscar a tus hijos para la tarea recurrente de estrategia para poder pensar a lo mejor dedicas una tarde un día entero al mes a poder hacerlo para tener tu pizarra a lo mejor contratas a un mentor y trabajas con ese mentor o asesor para poder pensar ideas y te reservas una mañana entera o un día entero para poder pensar idealmente una vez hayas puesto todas tus tareas recurrentes semanales y mensuales en la agenda que tienen que quedar espacios libres estos espacios son ideales para colocar allí tu tiempo en proyectos los proyectos son aquellas tareas que tenemos que hacer para que nuestro negocio en funcione y no tienen nada que ver con aquellas tareas que son recurrentes las que hemos visto estos son proyectos puntuales como por ejemplo vamos a crear la automatización de unos emails para poder vender esto no lo vamos haciendo todas las semanas sino que hacer el proyecto de crear los emails automatizados y coger el software dejarlo todo programado dejar las plantillas de los emails hechos todo esto es un proyecto que nos llevará equis número de horas otro proyecto sería por ejemplo crear una página web una página web es un proyecto en sí mismo que no es algo recurrente que tengamos que hacer sino que lo hacemos una vez este tipo de proyectos pueden llevarnos tranquilamente dos tres meses en poder completar y lo que hacemos es vamos viendo nuestra agenda los espacios que tenemos libres para poder dedicar tiempo a proyectos por ejemplo durante las próximas cuatro semanas considero prioritario trabajar en el proyecto de una creación de reservas en la página web o la ampliación de mi tienda por ejemplo entonces voy a mirar espacios que tengo libres para poder bloquear momentos para trabajar en esos proyectos por ejemplo los martes por la tarde a lo mejor voy a trabajar durante tres o cuatro horas en la creación de mi nueva web quizá yo no estoy haciendo la web la he contratado a alguien pero de todas formas me va a ocupar horas voy a tener que revisar lo que está haciendo el diseñador voy a tener que planificar cómo va a ser esa web la estrategia voy a tener que aprobar los copies en la redacción de los textos que van a ir en la web búsqueda de imágenes todo esto voy a tener que desmeduzarlo en un proyecto ir colocando cuando voy a estar haciendo cada cosa evidentemente a medida que vamos creciendo vamos a ir pudiendo tener recursos para ir delegando tareas específicas a otras personas ya sea porque contratamos equipo o ya sea también porque estamos contratando agencias colaboradores o proveedores externos delegar es importantísimo y hay que también saber seleccionar cuáles van a ser esas personas empresas que van a estar trabajando para nosotros déjame que te dé seis recomendaciones finales uno ser realista con el tiempo que se tiene y los recursos con los que se dispone dos lo que se pone en la agenda se hace si no no sirve para nada tres marcar más tiempo del que realmente necesitas para una tarea en cada tarea cuatro no utilizar listas de todo sino que cuando te viene una tarea que sabes que tienes que hacer en vez de ponerla en una lista te abres tu agenda buscas un espacio donde tengas libre de forma realista para poder hacer esa tarea y la marcas pones fecha y hora concreta para hacer esa tarea 5 no llenarse el día de cosas os decía antes como mucho cuatro o cinco horas de las que realmente son con tareas de esta forma tenemos espacio comodín para ir si por ejemplo nos sale una reunión o alguna tarea imprevista que podamos meterla durante nuestro día o que podamos planificarlo para mover de un día a otro durante la semana y finalmente saber delegar sin hacer un micro management hay muchas estrategias diferentes para definir objetivos y gestionar tu tiempo en la agenda depende de tu emprendimiento depende de ti de lo que a ti te funcione te irá mejor una cosa u otra hay que ir probando diferentes técnicas para que al final tú encuentres la que funciona para ti vale la pena también en este vídeo mencionar la importancia de tener herramientas software como por ejemplo un crm el crm nos puede servir para trabajar en equipo trabajar en remoto tener un control y seguimiento en tiempo real de nuestros clientes de lo que está haciendo nuestro equipo que en cada uno de los clientes lo que se dice en cada reunión se tiene control y seguimiento de todo en tiempo real son herramientas muy eficientes que podemos ir incorporando en nuestros procesos y también utilizar metodologías agil para planificar el flujo de trabajo si eres un dreamer suscríbete a la newsletter para estar al día de todas las novedades del proyecto recibirás contenido exclusivo para triunfar con tu proyecto emprendedor